¡Mira! ¡Mira la gallina! 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 A ver, a ver el canelo Este es el canelo Este es el canelo Nada, un muerto Teta Teta A ver el canelo A ver el canelo Cuqui, no te vas así No me sé nada 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 Es como chupar un candado No me sé nada 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 No me sé nada